En el marco de la Comunidad de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en la ciudad de Belville, hoy en día ya imputado, el señor Nelson Bollero comete dos ilícitos comprobables, comprobados ya al día de la fecha, de abuso sexual con acceso carnal. La particularidad de derecho es de que este señor Bollero, Bollero, se desempeñaba en las funciones de maestro de los niños de 7 a 11 años de edad. En ese marco y ganando la confianza de estas niñas, dado que desempeñaba como maestro de ellas los domingos, es que comete dos abusos con acceso carnal, ya comprobados. ¿Por qué digo comprobados? Porque luego de una investigación impecable que desarrolla la fiscal de la ciudad de Belville, la doctora de Reina, y confirma, dicta la prisión preventiva, y hoy en día, hace ya una semana y media, dos semanas atrás, ya esa prisión preventiva ha sido confirmada por el juez de control de la misma ciudad, donde se encuentra bebida dosis y libertad, y continúa su investigación preparatoria y busca el máximo de penes que van del orden de los 8 a 20 años de edad o más. También habló la madre de una de las víctimas. Esto decía. Realizamos una denuncia por abuso en contra de... Dicimos una denuncia porque había amenazado a mi hija. Él era maestro de la iglesia. Realizó una actividad en la que iba a sacar un par de fotos a las niñas para una revista de la iglesia, y ahí aprovechó la situación y abusó. Y ella tenía entre dos y tres, hace más o menos, entre cuatro o cinco años atrás. Mi hija lo contó, yo vi cambios en ella, que no me gustaba, siempre tapándose el cuerpo, siempre soy cación, y yo ya me despreocupada, empezó a poner estado de suicidio, como si quería matar, no se me quería vivir más. Entonces, yo hablé con ella, todo, y ella se lo terminó contando una... No me miré, p***, le había hecho algo, no dijo bien qué. En esto yo hablo con un líder de la iglesia, pero resulta que ese líder es puñado de él. Y él me dijo como que esperara, que en esta era la denuncia, que él iba a ver el consorcio, no había el problema, pasaba el tiempo, entonces yo, obviamente, como que me enojaba, porque yo iba a la iglesia y lo seguía viendo a este hombre confinada. Entonces, lo volví en cara y le decía que esperara, que estaba viendo que me contagiaba un abogado de la iglesia, después le dije que no, que iba a hacer directamente la denuncia, y me amenazó con que si yo hacía la denuncia, como que yo no pertenecía más a la iglesia, porque yo estaba yendo en contra de los líderes de la iglesia, y él está detenido. Obviamente que caímos, ¿no?, en la lucha, pero gracias a Dios, el c*** está preso. Hola, Daniel Cimérez, buenas tardes. Sí, estamos aquí en el estudio jurídico del abogado querellante que acompañó a la familia en estos largos años, porque no fue fácil, pero hay que decir que la Cámara Tercera del Crimen hoy dio una sentencia ejemplar con este hombre, con este pastor, que abusó sexualmente de esta joven que tan solo tenía 14 años. Pero hoy vamos a repasar lo que ha sido esta sentencia y conocer si se ha cumplido con las expectativas del pedido de la familia y de usted, que era el abogado querellante. Sí, efectivamente hemos cumplido con las expectativas que buscábamos desde el inicio de la causa, que era lograr una condena ejemplificadora, en este caso. No son muchos los casos en donde las víctimas se animan a denunciar estas situaciones y que acompañan al letrado y que acompañan en todo el proceso hasta llegar a un puerto. Así que hemos tenido una resolución favorable y estamos muy de acuerdo con mi clienta con la resolución que tomó la Cámara Tercera del Crimen, luego de una investigación impecable que realizó la fiscal de instrucción y luego el fiscal Hidalgo, que pudimos juntamente con él y al inicio de su investigación poder aprender al diputado privado de la libertad continuar bajo la privación de la libertad del proceso y hoy en día tener ya una condena de 13 años con 6 meses. Si bien esta condena apunta contra una persona involucrada directamente desde abuso sexual, ¿pero qué sucede con otras personas que estuvieron también en el barco que corresponden a la propia Iglesia? Sí, efectivamente hemos ampliado las responsabilidades, en este caso, a dos líderes particulares en donde las fiscalías de turno van a investigar las posibles comisiones de encubrimiento agravado y de falso testimonio. ¿Hubo también una mujer implicada que va a ser investigada? Sí, una licencia en psicología que prestó servicios y se han pasado los antecedentes al tribunal de disciplina del Colegio de Psicólogos de la provincia de Córdoba para ver si actuó dentro del marco de las pericias que corresponden para tratar estos casos. Entendemos que no ha sido así, pero eso va a ser materia de investigación del propio Colegio de Psicólogos de Córdoba. ¿Estaban todas las pruebas? Todas las pruebas arrimadas, se aportan hoy día más pruebas a la causa, que logramos la certeza más allá de todo razonable, a lo cual la Cámara falló en esta dirección. Muchísimas gracias. Bueno, ahí estamos también con la mamá que vamos a preservar su identidad también para preservarla de la víctima, que hoy es mayor de edad, pero que en ese momento tan solo tenía 14 años, para conocer, bueno, cómo fue desde ese primer momento en que tuvo conocimiento por medio de su hija de lo que había sucedido hasta hoy. ¿Qué tal? Sí, pasaron a hoy 5 años de todo esto ocurrido. El día 1 cuando pasó todo esto, bueno, era fatal, terrible. Pasaron los años, nunca perdimos las esperanzas mi hija ni yo con respecto a esto que se llevará a cabo con un tema de justicia, confiando en los líderes de la iglesia, la cual a ver pasar el tiempo, la verdad que no recibía ningún tipo de respuesta, de apoyo, de nada. Y bueno, vi como que cerrado el caso, para decirlo así, este que apareció el doctor Hugo y bueno, él como que reabrió el caso, digamos, y bueno, hoy tenemos un resultado todo esto con toda la esperanza, que la verdad yo confiaba que esto iba a pasar, que si iba a hacer justicia. Pero bueno, estoy conforme medianamente con la sentencia de los años que este imputado cumpla, quería más, pero bueno, era lo máximo y lo mínimo que se podía dar. ¿Qué queda? Ahora quedan 3 personas que pertenecen a la iglesia, que no tienen nada que ver a la iglesia, aclaro todo esto, son miembros de la iglesia, líderes de la iglesia, la cual prácticamente ellos se burlaron de nosotras, de mi hija y yo conmigo. Quiero seguir haciendo justicia, no voy a seguir bajando el brazo, voy a seguir firme como hasta 5 años estuve. Quiero justicia con esta gente, involucrados, ellos prácticamente todo lo taparon, no hicieron nada para llevar a cabo la justicia, hicieron silencio, el perdón, el perdón, el perdón, el perdón, el perdón. En un momento no las creímos que teníamos que perdonar y dejar todo en manos de Dios. Pero bueno, después me di cuenta con el tiempo que no, que si bien existe un Dios, que confío en él, también existe la justicia. Yo hoy me di cuenta que sí, que existen ambas cosas. Por último, ¿cómo está su hija hoy? Mi hija está tranquila, hoy se lloró la vida, con el resultado que esperábamos, la cual en un momento dudamos que se iba a hacer la justicia como pensábamos por el abogado que este sujeto tenía. Pero bueno, había un juez que la escuchó a ella y bueno, creo que se puso en papel también de padre, de culo y de justiciero para llevar a cabo todo esto. Muchísimas gracias. De nada. Bien, hasta allí entonces el testimonio de la mamá de esta joven víctima de este abuso sexual ocurrido allá por el año 2017 y que finalmente hoy la Cámara Tercera del Climen hizo justicia sentenciando por una fuerte condena para el acusado. Volvemos con usted. Es que de manera extrajudicial habría existido un acuerdo, o por lo menos un ofrecimiento de acuerdo, de más de cuatro millones de pesos a la familia por parte de los representantes de esta persona, y se está tratando de determinar si la Iglesia también tuvo algún tipo de participación en este acuerdo para que la denuncia no se haga. Y no solo para que la denuncia no se haga, sino para que esto no se cuente, para que esto no se difunda. Todo eso está siendo investigado en momentos en donde además ya se habría detenido a la persona que está siendo acusada precisamente de ser el responsable de este terrible acto, ¿no? De esta denuncia. Pero por supuesto, como se conoce este dato, hay muchas personas involucradas que ahora también están siendo investigadas por este acuerdo extrajudicial. En línea del doctor Marcelo Hidalgo, es el fiscal del caso. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Muy buenos días y muchas gracias por la comunicación. Bueno, por favor, doctor, nos gustaría aclarar algunos puntos. Primero, ¿hay una persona detenida y cuántas investigadas, por el hecho? Bueno, yo, dentro de la síntesis que ustedes hicieron, yo aclararía lo siguiente, o diría un punto. La causa fue investigada, la denuncia se acumuló, estos de esos se remontan al año 2017, en septiembre del 2017, el abuso sexual de la persona que está acusada, y si trata el Estado para que se lleve adelante el juicio moral, por no hacer público, por el tipo de delito que se dilucida, es Marcelo Moreno Pérez, un integrante de la iglesia mormona, un integrante de los hombres jóvenes responsables. Estos episodios se remontan a esta situación en la que Marcelo Moreno Pérez, trasladando a una niña de una actividad moral que se hacía en la iglesia, abusó de ella, llevándola a su domicilio particular, con acceso a cargas, y bueno, allí se produce, por supuesto, un episodio que es catastrófico para esa niña y esa familia. Lo cierto es que después de esto, se lleva adelante la investigación, se logra establecer con perfiles genéticos de ADN, restos del ADN, muestras de fe, en el tal de que voy a oír, por supuesto, con el grado de certeza para establecer que hay terapia sexual de esta persona, permaneció en libertad, la causa de ego afín del año pasado a la Cámara, y así el año pasado se celebró un convenio, y acá aparece, por decirlo de alguna manera, ya con la investigación muy avanzada y ya realizada en la Cámara, un convenio de reparación entre los representantes de la iglesia mormona, conocida como mormona, o de Jesucristo, los santos de los últimos días, por el cual se le paga 4 millones y medio de pesos, y el convenio de este dice, sin reconocer ningún tipo de responsabilidad de la iglesia. Bueno, acá aparecen dos o tres aspectos, si no me permite, Jorge, que son los inéditos, insólitos, y también, yo digo, son verdaderamente sórdidos, inaceptables y deplorables. Fuera de esto, que es el acuerdo económico, que es lo único positivo, y probablemente esta familia y también puede llevar adelante esta penosa situación de la mejor manera, en ese acuerdo, que quiero explicarles esto, no va a tener ningún tipo de aceptación en la investigación, perdón, al juicio penal, ningún tipo de aceptación, en ese acuerdo se le prohibía vincular a Marcelo Moreno Pérez, que es el actor de este ataque sexual, se le pedía vincularlo con la iglesia, lo cual no es cierto, porque claramente resultó un integrante de la iglesia y lo hizo en el marco de esto. Otra de las cláusulas era que no podía responsabilizar a nadie de la iglesia, absolutamente a nadie de la iglesia, que no fuera esta persona Marcelo Moreno Pérez, es decir, no podía haber ninguna otra persona vinculada a estos episodios que resultó víctima. Y otro, que también resulta verdaderamente, para utilizar una expresión, esto de la confesión de parte, en una de las cláusulas decía, dice que no puede hacer ningún tipo de manifestación pública ni privada sobre la vinculación de la iglesia con estos episodios. Lo cual es verdaderamente escandaloso, por lo que se lo diga, porque yo estoy seguro, porque como Jorge en toda su trayectoria, usted ha seguido y ha visto estos episodios de abuso sexual en el mundo, ahora que lo reconozcan por escrito, que puedan por escrito terminar de decir que esto ha existido, va a dar que precisamente lo que pretenden hacer es desvincular a cualquier tipo de responsabilidad de la iglesia, lo cierto es que estos episodios han existido y este acuerdo escrito, firmado, no hace sino documentar esta situación. Y bueno, nos hemos encontrado con ese panorama que fue el que nos llevó a motivar la detención de estas personas. ¿Por qué, Jorge? Porque bajo estas condiciones, donde el acuerdo en el que se pretende direccionar de alguna manera, lo vuelvo a repetir, sin ningún efecto posible en el proceso penal, o en la investigación, sin tener responsabilidad de otros posibles miembros de la iglesia, lo que se va a dilucidar en el debate, no hace sino plantear una interferencia que desde ya comunismo no tiene ningún efecto en el proceso penal. Pero, doctor, ¿ese acuerdo estaba firmado? Ese acuerdo está firmado... ¿Y firmado por quién? Por representantes de la iglesia, los acuerdos legales de la iglesia, que reciben el poder de los responsables de la iglesia en Argentina y la familia de la víctima, que es básicamente la mamá y el papá. Y esos acuerdos, doctor, esperen un segundito, esos acuerdos, más allá de este en particular, porque tendrá que ser su forma y demás, esos acuerdos, algún tipo de esos acuerdos son legales en la Argentina, ¿se pueden hacer? ¿Yo puedo llegar con una víctima de un delito que habría cometido a un acuerdo y decir, bueno, mira, te voy a dar esto, a cambio de esto, de esto y de esto, pues vale eso. Bueno, yo les digo que es lo único positivo de ese acuerdo, y es lo único que vale de ese acuerdo. Lo único que es positivo de ese acuerdo es que la iglesia le haya pretendido preparar semejante daño a esta familia de esta víctima. Eso es lo único positivo y lo único que vale. El resto de las cláusulas como esta, que pretenden de alguna manera dirigir o direccionar a callar la situación, bajo ningún punto de vista tiene ningún valor. De hecho, esas cláusulas son absolutamente nulas y no tienen ninguna repercusión del proceso penal. Pero digo, lo positivo, en todo caso, de ese acuerdo ha sido que esta suma le va a permitir sobrellevar con el tratamiento que necesita esta niña la situación. Y le cuento algo, Jorge. En la Cámara Ciencias, después de relatar todo el episodio tan tenoso para ella, lo último que dijo cuando la psicóloga de la entrevista le pregunta, ¿y vos qué deseas? Que nos metan por eso. Bueno, ayer se concretó, fue detenido, va a ser sometido a un proceso, a juicio oral, y en el juicio oral vamos a tratar de ilucidar quiénes pueden haber sido otros partícipes y quiénes pueden haber encubierto esta manera. ¿Por qué digo esto también, Jorge? Porque anteriormente, en otra capilla, en otra parte de la ciudad, ubicado en Barrio Corredón, ya hay antecedentes en que miembros de la iglesia tenían conocimiento de que esta persona había cometido hechos delictivos de la misma naturaleza y fue trasladado de ese lugar a otro, al que estaba ubicado en Villa Alente. Así que, la verdad, Jorge, es que esto, sí creo, que tiene estos aspectos, como le decía, que son insólitos, inesperados, si se quiere, y que van a procurar ser dilucidados en el juicio. Fiscal, buen día, Cargarelli lo saluda. Hola, Mariano, buenos días. ¿Este acuerdo fue por un apoderado, un abogado, o se firma en nombre de la iglesia de los mormones de Córdoba? ¿Quién es el que se hace cargo de la firma y del dinero? No, 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 mire, esto no es, no hay ninguna otra posibilidad que no sea la que yo le digo. Ok, representantes y legales de la iglesia quieren dar poder en una escribanía en Buenos Aires a abogados que firman el convenio de acá. Hay cláusulas en donde expresamente le dicen a la familia que bajo ningún punto de vista podrán vincular a integrantes miembros de la iglesia, cualquiera sea su razón o condición, con este episodio. Es cláusula, no tiene ningún valor, pero Mariano no hace sino poner en evidencia cuáles son las intenciones. Por eso hemos tenido que tener la detención y lo hemos logrado, esta persona que en este momento tuvo libertad, pedí su espacio, es docente de escuelas públicas, y diferente a esta situación, no queda otra que detener una persona, que es así en ese, una familia de condición vulnerable, que ha firmado este acuerdo bajo estas condiciones, en qué condiciones va a poder llevar adelante el debate, con qué libertad lo va a poder llevar adelante, y si no dejo de pensar en la última palabra de la niña que decía, ¿qué es lo que vamos a tener, que lo metan preso? Bueno, ahora está preso y creemos que la evidencia es contundente y firme para llevar adelante el juicio, y además vamos a procurar dilucidar quiénes son las personas que han procurado descubrir este episodio espantoso y que no se le ha sufrido esta niña, y otros episodios que pueden haberse también desarrollado. Hace 5 años él abusaba de mí, es hijo de mi papá, siempre los abusos eran a la siesta cuando mis padres dormían, yo la única forma de escapar era decirle que necesitaba ir al baño y me iba a la pieza llorando, mi mamá siempre me preguntaba qué me pasaba y yo no le podía decir porque él en un momento me amenazó con un cuchillo de que iba a matar a mi mamá, entonces por miedo no dije nada, pero los abusos se habían haciendo todos los días a la siesta, entonces tuve que hablar con mis padres y bueno, mi mamá reaccionó y pudo echarlo de la casa, lamentablemente como mi papá es religioso, él confía más en Dios, él iba a cambiar y lo trajo después de un par de años a mi casa, él venía con sus familias, sus hijos, y yo me sentía mal, incómoda, pero era la palabra de mi padre con la palabra mía, que era menor de edad. ¿Ustedes pudieron hacer la denuncia de los abusos en aquel momento cuando vos tenías tan solo 5 años o no? Mi mamá solamente fue a la comisaría a hablar y la comisaría dijeron que era la palabra de una niña de 5 años o una palabra de un chico de 17, que no se podía hacer nada, y bueno, en ese momento ya mucho no se podía hacer en esos años, ahora ya es otra cosa. Pero después de pasos de los años, yo quise decirlo, pero por miedo no conté nada, y mi mamá por miedo también no pudo ayudarme, y bueno, todo quedó así. ¿Has podido recuperarte después de semejante situación que te tocó vivir de tan pequeño? Y yo estuve mal hasta los 13 años, y ahí ya pude superarlo, pero costaba mucho porque seguía viniendo a mi casa hasta los 18, que yo ahí ya pude tomar una decisión, pude hablar con mi padre, decirle que yo no lo quería y me sentía incómoda, y bueno, lo sacó de mi casa, y bueno, yo abandoné la iglesia porque no me gustaba la forma en que me obligaban a perdonar a una persona así. ¿Me pedían que lo perdonen? Me pedían que lo perdonen, sí, sí, la gente de la iglesia, algunas, no todas, no sabían todo de lo que me pasó, que iba a cambiar porque yo tenía 17 años, era joven, y bueno, y hablaban siempre de Dios y cosas así, no me gustaban, entonces no quise ir más a la iglesia.